para regenerar su pequeño cerebro. Pero si en su boda puso solomillo, ¿a qué viene ahora criticando la carne española? Bueno, pues es un personaje de verdad que es un auténtico cáncer para la sociedad española, como ya se ha podido ver. Esto ya no es un tema de que te guste la carne o no te guste la carne, es un tema de responsabilidad política a nivel nacional, para aquellos que son tus gobernados, y a nivel internacional, porque ahora mismo las cancillerías de medio mundo se están riendo del ministro de Economía Español. Esto es muy grave, esto es extremadamente grave. Evidentemente es mentira, los datos que usa son mentiras. Yo no voy a venir a sacar el último informe de la FAO ni nada, simplemente que lo lea la gente. El propio ministro Planas le ha discutido hasta los datos, los porcentajes de contaminación por metano. Es tremendo que un ministro de España, que se dice de Economía, que se supone que vela por los intereses económicos de todo, lo único que se dedique es a abrir la boca y a destrozar todos los sectores que toca, o sea, absolutamente todos. Y sobre todo el sector primario en España, que es muy importante para cientos de miles de personas, y sobre todo para cientos de miles de personas que no tienen una, probablemente, no tienen una cualificación laboral extremadamente alta. Entonces, que este señor venga a destrozar todo lo que se ha trabajado en este país por tener comida de mucha calidad. En realidad, no nos olvidemos de que España es el segundo país del mundo con mayor, no me sale ahora el nombre, vamos, que vivimos más tiempo, ¿verdad? Longevidad. Longevidad, eso es después de Japón. Eso en parte es por la dieta que tenemos.